Bueno amigos acabo de adquirir lo que es el Samsung Galaxy S4 Y en esta entrega como muchos me lo han pedido Traigo lo que es el unboxing y también el review de este dispositivo Así que comencemos con el unboxing Bueno amigos aquí tenemos el celular con una caja que hemos visto en diferentes dispositivos Tales son como el Samsung Galaxy Trail Lite y también el Samsung Galaxy S4 Bueno de este lado de la caja tenemos lo que son las especificaciones del dispositivo Y aquí detrás no tiene nada Bueno vamos a abrirla Podemos ver que aquí no tiene nada Y aquí está el dispositivo Bueno el dispositivo lo encontrarán abierto por la razón de que en la compañía tuvimos que abrirlo para poder activarlo Bueno aquí tenemos lo que es la caja Con las instrucciones El cable USB Vamos a ver aquí las instrucciones Garantía y todo eso Cosa que debemos saber del dispositivo Y aquí tenemos lo que es Más instrucciones Bueno aquí tenemos lo que son los audífonos Muy bonitos, blancos Aquí está lo que era la lámina que estaba pegada aquí Aquí podemos ver el cargador Color negro Y eso es todo Ahora vamos a dar un pequeño review de este dispositivo Bueno amigos ahora vamos a quitarle el plástico que tiene de este lado Vamos a encenderlo En lo que vale encendiendo vamos a leer las especificaciones Bueno dice que viene con lo que es un procesador dual core a 1.2 GHz Y con una resolución en la cámara delantera como no tiene frontal De 3.0 megapíxeles y con flash LED Además de que viene con una batería de 1500 mAh Ahora vamos a ver Cómo corre este dispositivo Aquí podemos encontrar lo que es la pantalla inicial En donde podemos ver la selección del idioma Vamos a iniciar Aquí podemos ver conectarnos a la red Vamos a omitir eso No gracias Vamos a aceptar los términos y condiciones Y ahora mismo lo voy a conectarme en Google Ok Siguiente Nombre Vamos a ponerle Joan Siguiente Apallido M.C Vamos a continuar Bueno amigos ya acabamos lo que es la configuración inicial de este dispositivo Y les vamos a traer lo que es la segunda parte En donde vamos a estar hablando acerca de la experiencia de uso de el Samsung Galaxy A4 Así que no se la pierdan Y hasta la próxima entrega de True Look